Primera incursión, intenta llegar Montero. La marca sobre el sector derecho es de James Milder. Sacando el balón, viene a recuperar Carlos Durezo. Otra vez Walter Ayobi. Ayobi con el balón, tiro centro, golpe de cabeza, gol de Ecuador. Gol de Ecuador, Valencia, gol. Gol. Ecuador, Ecuador, Ecuador. Ecuador, Echner, Valencia, cuando todo lo hacía. Todo lo hacía Inglaterra y Ecuador. Tambaleaba en distintos sectores del campo. El centro de Walter. Y la aparición espectacular del goleador tricolor. El nuevo grito de gol, el que reemplaza el chucho que está en el cielo. Aparece Echner, Valencia, para conectar en forma impresionante. Sobre la marca de show. Y poner el 1 a 0 en el partido. Sorpresa en Miami. Adelantando el pase ahora para la ubicación de el jugador Lambert. Pelota que viene con Rooney. Está ensayando una pelota que viene al área. Atención sobre la marca. Salva Vanguera. Vía fuera de lugar. Vía infracción. Está despejando Juan Carlos Paredes. Pero lo encontró show. Lampard. Lampard con la pelota para Chamberlain. Chamberlain con el balón. Pelota por el medio. Intenta a cross. Pelota por la zurda. Van Rooney mete el disparo centro. Y el balón se va sobre la última línea. Vuelve a llegar Inglaterra. Smalling contra Felipe Caicedo. Ganó Caicedo. Atención. Se va Inver Valencia. Se regaló el arquero. Peligo de gol. La tiene Felipe. Felipe con la pelota. Va a llegar Toño. Toño que la cambia. Peligro. Atención para Montero. Puede estar el segundo. Sigue Montero. Amada Montero. Saca el tiro centro. Entraba Novoa. Y ya está jugando Centero. En el rechazo. Phil Jones. Insiste nuevamente. Carlos Grueso. Le dice Novoa. El centro de Novoa. Trata de afirmarse mejor y ganar mayor confianza en el cuadro ecuatoriano. Felipe Caicedo. Montero. Montero salvó Foster. Salvó Foster. Pase. Preciso de Jefferson Montero. Pelota que viene ahora para Barkley. Barkley que supera a su marcador. En cara con todo. Se viene. Busca rematar. Atención. Nadie anticipa. Nadie quiebra la línea. Y tiene que jugarse el entero con el rechazo. Walter Ayobi. Sigue con la pelota otra vez el equipo inglés. Chamberlain. Chamberlain se va con todo. Última línea. Qué jugada espectacular. Está salvando. Evitando que Barkley estaba salvando Christian Novoa. Y la pelota se va al tiro de esquina. Atacando en serio a Inglaterra. Viene Shaw. Shaw con el esférico. Toque por adentro para la ubicación de Barkley. Barkley. Lampard. Prueba Lampard. Panguera. Panguera desvía. Un megatónico disparo del veteranísimo Frank Lampard. La lleva a Montero. Peligroso ataque. Balón que viene para Felipe. Felipe. Sigue Felipe. Ahora está con Ender Valencia. Valencia para Carlos Grueso. Me gusta Ecuador. De mitad de campo hacia adelante. Toño. Y su remate que se va a perder fuera. F. Jones. Jones que la cambia. Va por la derecha. Atención está Chamberlain. Viene el tiro centro. Vanguera. El remate. La pelota adentro. Gol de Inglaterra. Gol de Inglaterra. Gol. Rooney. Gol. Gol de Inglaterra. Chamberlain. Se quedó Vanguera. Y entró para el remate. Finalmente. Wayne Rooney. Lo vemos. El centro. La pelota de Taco. Que intentó meterla a Nambé. Y la empujó finalmente. Wayne Rooney. Para decretar el empate. En el minuto 28. Aprovecha nuevamente. Las falencias que deja en el fondo. La selección ecuatoriana de fútbol. Barkley. Entra Wilshire. Cambió por la zurda. Solo para tirar el centro. Jones. Viene el tiro. Pelota en el área. Y lo dejaron rematar. A Wayne Rooney. ¡Gracias! ¡Gol de Lambert! El hombre del Southampton. Acaba de marcar su tercer golpe. Con la camiseta de Inglaterra. Es el tercer golpe. Desde que está actuando. Tiene cinco partidos. Y le pone el 2 a 1. Qué mal que marcamos definitivamente. Cómo se quedó Guagua. Se comió el amague. Ya viene para cortar Frickson Erazo. Y baja para auxiliar Méndez. Pelota que queda con Jefferson Montero. Encara Montero. Toca por el medio para Antonio Valencia. La va a pedir Montero. Sigue Valencia. Su remate. En las manos de Foster. Tuvo el empate. Ecuador se fue Jeff Montero. En la última acción del partido. Con Joao Rojas. Arroyo con la pelota. Toque para Méndez. Méndez con Valencia. Valencia. Lo busca Toño. Sigue. Toño Valencia. Saca el centro. Entra a buscarla en el remate. Frickson y la pelota se va arriba. Pase que viene ahora con Einer. Reparte Michael Arroyo. Arroyo para Toño. Ecuador lo puede empatar. Se viene Toño Valencia. Valencia para Gambetita. Gambetita con el esférico. Tiró golazo. Le estoy diciendo golazo. Gol. Ecuador, 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 Ecuador. Ecuador mi país. Gambetita. Espectacular. Sacó una bomba. Que explote en el arco de Foster. El hombre que lo veníamos pidiendo. Le tengo fe. Arroyo le estoy diciendo. Eduardo. Y es el empate ecuatoriano. Crédito suyo, señor Gallardo. Usted lo venía pidiendo. Usted venía pidiendo el ingreso de este señor. De Michael Arroyo. También veníamos pidiendo precisamente que empiecen a probar desde afuera. Imagínate bien la tensión. ¿Cómo está la aro? Sí. Sí, por esta. Por esta. Por esta acción. Sí. Porque consideró que fue a la mala el jugador inglés. Sí. Esta. Mire. Menos mal que no alcanzó a impactarlo de lleno. Imagínese usted. Y yo creo que el árbitro lo va a echar. A los dos lo va a echar. A los dos. A Valencia y a Sterling. Valencia se molesta un jugador con mucha más experiencia. Valencia, 28 años ya para el capitán de la selección ecuatoriana de fútbol. Contrario a Sterling que apenas tiene 19 años. Seguramente Valencia se molestaría. Pero malo de la inglesa. Sí. Ahora para Grueso. Grueso con Gambetita. Trata de encarar, de abrir defensas. Mete el disparo centro. Golpe de cabeza de Frickson. Lo terminó el árbitro. Apenas adicionó dos minutos. Ha finalizado entonces el partido. Dos para Ecuador, dos para Inglaterra.